Hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal, El Sabor de Sabi, hoy con una receta para mamá. Tengo aquí ya dos piezas de pan, de pan de caja, les voy a agregar queso manchego, una rebanada de queso manchego, no importa si no es del tamaño del pan, de todas maneras lo vamos a recortar. Ya que lo tenemos así, pues vamos a recortar. Así es como queda, voy a hacer otro. Enseguida tengo un huevo que está batido, le voy a agregar leche de coco. Vamos a pasar nuestro pan por aquí. Y lo vamos a llevar al aceite caliente. Ese aceite es aceite de coco. Muy poquitito nada más. Vean como solito va pegándose. Si se les puedes pegar cuando lo estén volteando, pero se pega una vez que ya esté cocido y fundido el quesito. Y ya estaría listo. Bien chicas, chicas y chicos, ya que tenemos aquí nuestro sándwich de queso, vamos a adornarlo con unas fresitas. Blueberries. Y por aquí, uno por allá. Y ahora le voy a agregar la miel, la miel. Yo tengo miel de maple. ¡Tarán! Me encanta ponerle mucha miel. Bueno, ahora sí voy a probar. Yo les digo. ¡Mmm! 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 Una frasita. ¡Con provecho! ¡Mmm! ¡Delicious! ¡Delicious! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! De veras que están... A las mamás les va a encantar. Bien, me despido. Espero que lo hagan, que me comenten cómo les fue. Si lo hicieron o le agregaron algún otro ingrediente más. Gracias por comentar, por suscribirse, por darle edito arriba, por compartirlo en sus redes sociales. Suscríbanse, por favor, que me ayudarían mucho. Yo los veo hasta la próxima. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!